Estar con Eber Domínguez y estar con ustedes a fin de poder conversar, intercambiar ideas respecto a un personaje trascendental, un personaje insigne, un personaje trascendente en la historia del Perú, que sin embargo fue olvidado, marginado y proscrito por la historia nacional. Me refiero a Manuela Sáenz. Manuela Sáenz es una mujer que tuvo un papel preponderante en la independencia del Perú a lo largo de muchos años y muy vinculada a sucesos. No solamente los miró, los observó, sino que participó. Ella nació en Quito a finales del siglo XIX y en esta ciudad quiteña, era una ciudad realmente, una ciudad. Estamos hablando, a ver, un poco para ubicarnos históricamente, ¿no? Nosotros habíamos estado tres siglos bajo el dominio de la colonia española. La colonia fue dramática. Fue un suceso que realmente nos conmueve leer las crónicas existentes de esa época, ¿no? En que realmente la invasión, que fueron dos procesos, ¿no? Un proceso fue la invasión brutal de España a nuestro territorio, el Imperio Incaico, que en ese momento estaba dividido por ambiciones de dos sucesores del último Inca y que realmente sacudió y que puso en una situación tanto mujeres y hombres de nuestros territorios. Nuestro territorio es un territorio amplísimo que llegaba, pues, ustedes saben, a varios países, cinco países y realmente la situación de la mujer fue dramática. Realmente fue porque hubo un entramado de este poder español frente a la mujer, ¿no? La mujer tenía un estamento determinado. Si ella realmente salía de este rol establecido, exigido por estos señores, esta mujer o estas mujeres iban a ser realmente sacudidas, iban a ser inospreciadas e iban a ser cruelmente castigadas, ¿ok? Manuela Sainz nace a finales de ese siglo, ¿no? Del siglo XVIII. En este momento es una situación en que la iglesia cumple un papel fundamental junto al poder español. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que Manuela Sainz nace de una relación que era ilegítima, una madre que era una madre adúltera y realmente ella era una hija bastarda. La bastardía en esos años era un término que pesaba mucho porque realmente los niños que realmente nacían bajo este tipo de relaciones, al margen de lo que la corona establecía como ilegítima, eran cruelmente desdeñadas de la sociedad, ¿no? Y Manuela Sainz fue eso, ¿no? La corona española y la iglesia, ¿no? Tenían costumbres y tradiciones determinadas. Esta situación realmente marca profundamente la vida de niñez de Manuela Sainz. Manuela Sainz, en esa circunstancia, en Quito, que he visitado Quito, Quito es una ciudad realmente cerrada, es como un valle que está cerrado por muchos cerros, elevaciones y ella nace en este lugar donde existían muchos conventos. Cuando ella nace, su madre realmente tuvo un embarazo muy doloroso y ella tiene que ir a una hacienda y muere a los meses, a los días de que nace Manuela Sainz, ¿no? Y esto realmente es una situación tan difícil, se queda huérfana de madre, el padre se hace cargo y lo único que hacen, como en esos tiempos, como ellos provenían de una clase, ella era aristócrata, su madre, y su padre era un representante de la corona española, un militar representante de la corona española. Entonces ellos tenían recursos, era un sector privilegiado, eran parte de la elite de la corona y la ponen en un convento, ¿no? Donde la gente que tenía dinero ponía ahí a sus hijas. Donde Manuela Sainz, ¿verdad? Que ya empieza a estudiar, a tener una información privilegiada. Aprendió el francés, aprendió el inglés, aprendió a leer la filosofía griega, libros importantes que realmente no tenían acceso el pueblo en general, ¿no? Y ella realmente en esta circunstancia se revela. Fue una mujer que desde que nace, por esa marcación que realmente la corona le impone a ella, ella realmente se revela, ¿no? Ella será una mujer diferente, una mujer fuera de época, ya desde muy chica. Porque ella cuando es muy niña, escucha que en 1909 en Quito haya una sonada, un hecho que realmente marca la vida, pero que no llega a buen fin, pero fue el inicio de lo que iba a ser la independencia en Ecuador, ¿no? Entonces, vamos a ver que realmente, vamos a ver que ella en el transcurso de su vida pasa muchos años en los conventos, hasta que más o menos tiene unos 15 años y su padre, frente a ese hecho que se llama el grito de Ecuador, ese hecho que ella tiene que trasladarse a Panamá, donde está su padre, y donde otro momento que lo marca este hecho, ¿no? Que creo que es importante resaltarlo, ¿no? Cuando ella llega a Panamá, ella era muy hermosa, era muy bonita, era muy sensual y los hombres realmente empezaron a mirarla y hubo ahí un hombre, un inglés, que realmente se fija en ella y realmente dice, yo me quiero casar con ella y va donde el padre y el padre, los padres definían la vida matrimonial de las mujeres. Entonces, hay una dote, como yo te doy 8 mil pesos por tu hija, ¿no? Y el padre le entrega a este señor y este señor, ¿quién era? Este era un comerciante inglés que hacía negocios entre España y, perdón, entre Panamá y Lima. Lo que hace entonces es que ella llegue a Lima y se case en Lima. Cuando ella llega a Lima, quedó deslumbrada, quedó realmente impresionada porque Lima era la capital del virreinato del Perú donde va a haber casonas majestuosas, empedrados, ventanas, balcones que realmente impresionaban, ¿no? Entonces, ella mira muy de cerca y está muy interesada en lo que significa la saia y el manto, ¿no? Entonces, pero lo que ella se da cuenta es que realmente en Lima realmente hay una efervescencia patriótica, ¿no? Y le escucha que hay unas tertulias patrióticas donde las mujeres de la oligarquía se reunían y estaban a favor de la independencia. No querían ver, no querían saber más con la colonia, no querían saber más con todo lo que había hecho la colonia en nuestro país y estaban firmemente de acuerdo con la doctrina libertaria que en esos momentos se propalaba. Entonces, Manuela Sáenz se integra a estas tertulias, se integra a estas tertulias y ella será parte de esto. ¿Por qué cito a la saia y al manto? Porque creo que la saia y al manto, y la estoy revisando más, estoy muy interesada en este tema, la saia y al manto cumplió un papel fundamental en la lucha por la independencia porque fue un vestido subversivo para esa época porque no podías tú ver a quien estaba tras ese vestido y solamente podías ver un ojo y entonces, como estaba prohibido que las mujeres salieran de la noche, nadie sabía que una mujer con la saia y el manto, ¿quién salía en la noche realmente? a hacer actividades subversivas, que eran cartas que se tenían que entregar a determinados dirigentes, cartas que se escribían, por un lado, a San Martín, por otro lado, al ejército del norte, el otro, al ejército del sur, y bueno, así, también recolección de fondos para el ejército patriótico que ya se avizoraba que llegaba, que era San Martín. Entonces, en estas tertulias también, y en estas saia y el manto, se conoce Manuela con Rosa Campuzano, que era una mujer de Guayaquil, que se hacen muy amigas, eran contemporáneas, eran hijas ilegítimas y tienen coincidencias en abrazar realmente la doctrina libertadora. Entonces, ellas dos tienen un conjunto de acciones, ¿no? Y lo interesante en Rosita Campuzano es que realmente, cuando llega a San Martín, tiene una relación amorosa con San Martín, y ella conoce muy de cerca al general San Martín, y sabe qué personalidad tiene, y ella, Rosita Campuzano, le cuenta, pues, a su amiga quién era, cómo era, qué perspectiva tenía, y eso contribuye, cuando Manuela Sáenz conoce a Bolívar, saber cómo era San Martín, ¿no? Entonces, antes que llegue San Martín, todas las acciones estaban programadas en las tertulias, y hay un asalto al batallón Munancia, que lo dirige, o que es parte, Manuela Sáenz de él. Como en este batallón Munancia estaba la, estaba su medio hermano, de Manuela Sáenz, entonces, lo que él hace es, este, activar, conversar, y decir que realmente toda la tropa que era pro-realista, se accediera a los patriotas, y fue así con que realmente todo ese batallón se hace de las filas del ejército patriótico. Cuando llega San Martín, crea la Orden del Sol, y realmente condecora a 112 mujeres con la banda de seda, y una de ellas es Manuela Sáenz, también a Rosita Campuzano, también le condecora. Y esto es muy importante para Manuela Sáenz porque realmente después del hecho de ser bastarda, de haber sido casada con un hombre que le doblaba la edad, James Thorne, que era un británico, que ya no sentía nada, y que realmente es obligada a casarse, realmente la llena de mucha expectativa abrazar la doctrina emancipadora, la doctrina independentista en el Perú. Ella asume la causa independentista aquí en el Perú. Aquí en el Perú ella se hace libertaria. Aquí en el Perú nace la Manuela Sáenz. Si bien es cierto que nace allí por razones de una relación de dos personas, ella aquí nace como la mujer insurrecta, la mujer insumisa, la mujer que viste uniforme, la mujer que realmente emprende el camino de la libertad y que realmente colabora con la independencia del Perú. Entonces, estamos en una situación así y después de eso ella tiene que viajar a Ecuador donde conoce a Simón Bolívar. Simón Bolívar llegaba de una campaña libertadora por el norte, había conocido a Sucre, a la universidad, estudiando a Simón Bolívar, donde fui invitada a presentar mi libro, donde lo van a publicar, van a editarlo en la universidad y esto a mí me impresionó mucho, realmente la presencia, el papel que cumple ella, ese es su papel de ella, así le gustaba vestir, así le gustaba ser, una mujer que decide cosas, una mujer independiente, una mujer autónoma, una mujer que realmente toma los derechos de la mujer, los levanta a los derechos de la mujer y que realmente dice, queremos la libertad, pero la libertad en todos los aspectos, ¿no? Y entonces Manuela Sáenz en ese momento ya conoce a Bolívar porque realmente había la proclamación de la independencia, él está ahí en la plaza de armas, bombardas, la gente saca flores, están en los balcones, la gente en luchedumbre, es decir, es toda una fiesta porque la independencia de Ecuador se había dado, entonces es ahí donde, acá está Ecuador, acá estamos cerca ya a la plaza, acá está muy cerca al palacio y está la catedral y entonces en este escenario un tanto Quito está a 2.800 metros sobre el nivel del mar, o sea, podemos entender entonces que sus calles de Quito son subidas y bajadas y es parte como de la serranía de Ecuador, es ahí donde ella nace, o sea, que ella cuando llega acá al Perú ella siente ese impacto del virreinato pero se hace una una mujer que se encamina y cuando conoce a Bolívar en la plaza de armas ella como todo el mundo le tiraba flores ella hace una rueda de laureles y se lo lanza al libertador y dicen que el libertador le cae en el corazón entonces él la mira y se enamoran y en la noche se ven conversan él se queda muy admirado por Manuela Sáenz y ahí será como digo en mi libro un amor histórico porque creo que es un amor que realmente es un amor no solamente físico sino que era un amor que realmente los entrelazaba a un discurso una proclama una teoría un pensamiento un pensamiento los pensamientos son tan importantes cuando uno empieza a caminar en la vida ¿no? ¿qué pensamiento tengo? y a su pensamiento era y él también libertad América Latina libertad de la opresión española y que seamos libres ¿no? y seamos lo siempre ¿no? como dice nuestro himno nacional se conocen como todo libertador que tenía en sus manos tantas tareas después de Quito él llega a Lima en septiembre de 1822 y él cuando llega acá él dice que hago acá como dice Jorge el gran historiador Jorge Basadre este es un hombre genial era un hombre genial un militar extraordinario un estratega militar extraordinario y lo que él hace es un poco decir qué hago acá ¿no? porque había muchas contradicciones en el Perú muchos problemas no sabía cómo resolverlos habíamos tenido dos presidentes ¿no? Torre Tagle y el otro presidente que realmente había este Ribagüero que realmente había este había se vivía una situación dramática porque ambos presidentes juraron por la independencia mientras que estaban estableciendo relaciones con los españoles ¿no? no quiero utilizar el término de traidor pero realmente lo que hacían en la práctica era traicionar el ideario de muchos peruanos que querían libertad entonces este en 1823 Manuela se entrega completamente realmente a la obra emancipadora ¿no? este cuando Bolívar está acá él tiene que como tantos tantos adversarios que tenía cuantos enemigos que tenía alrededor estábamos éramos la sede del reinato y evidentemente muchos no querían la presencia de los españoles era muy evidente entonces él dice cómo hacer cómo hacer cómo 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 organizar la estrategia era eliminar a todos los españoles mientras que los españoles seguían el poder español les traía acá San Martín simplemente dijo voy a proclamar la independencia proclamó la independencia pero después quien se fajó por la independencia real fue Simón Bolívar Sucre Manuel Azade fueron los los protagonistas de esa historia que no se cuenta porque este es un país realmente a veces más tirado a San Martín y poco con mucho recelo para Bolívar pero aquí lo que yo quiero destacar es la figura de esta mujer de esta rebelde de esta contestataria de esta esta mujer que levantaba los derechos de las mujeres en esa época o sea una mujer fuera de tiempo es que realmente Bolívar la mira y le dice y dice yo con Manuela puede ser una fiel este persona que está a mi lado y le entrega el archivo del ejército patriótico y viven en la casa de la Magdalena que era como el palacio de la Magdalena donde había estado San Martín y donde también Manuela con Simón Bolívar viven dicen que en esta casona espectacular que ustedes conocen ahí en la plazuela de Pueblo Libre donde está el museo de antropología ahora es la casa de los libertadores donde está San Martín y está Bolívar está ahí muchos recuerdos de Manuela Sáenz y de Bolívar está la cama está un comedor están varios 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 elementos que fueron parte de ese momento Algi entonces eran momentos en que salían entraban vendían los militares entraban ahí y todos los militares que llegaban a esta casa le saludaban militarmente a Manuela Sáenz y Manuela Sáenz entonces era una mujer que tiene un poder llega a tener un poder muy importante en Lima lo que suscita muchos comentarios de las mujeres uno que usaba el uniforme militar otra que realmente tenía poder y lo otro que realmente Bolívar era un personaje estaba leyendo a Florinda Mato de Turner y tiene Florinda Mato de Turner en un libro que lo tengo por aquí entonces ella dice que Simón Bolívar era eso ¿no? era era un personaje que concitaba mucho interés en las mujeres ¿no? cuando Bolívar llega a Cusco las mujeres también realmente ven en él un personaje el libertador que había libertado tantas naciones con él bueno se ve muy poco pero ella será siempre su fiel el fiel personaje que está a su lado ¿no? se hace muy amiga de Sucre el general Sucre y ella empieza realmente a trabajar en la emancipación muy clara en sus hechos en sus formas es una mujer ¿cómo es Manuela Sáenz? ¿cómo en un momento determinado cómo la mira o cómo la ven en esa época ¿no? era una mujer blanca con el pelo encrespado ¿no? tenía dicen que era muy blanca que tenía una tez media blanca rosada esbelta no tenía buenas formas y con todos esos elementos además era una mujer insurrecta una mujer insumisa una mujer contestataria una mujer que ante aquello que las limeñas decían ve a esa mujer que usa armas que viste uniforme militar imagínense esa época uniforme militar ella usando armas saliendo a caballo en las noches con parte del ejército para tener reuniones para este juntarse con Bolívar hechos de esa naturaleza lo cual es mal visto por las mujeres limeñas como las mujeres bogotanas también y las mujeres no la querían Manuela Sáenz hay muchas mujeres que no la quisieron en su época ¿por qué? porque ella transgredía realmente las normas y las tradiciones impuestas ¿no? por la por la por la por por el contexto que se vivía entonces ella ante esta habladuría ante los sectores las élites conservadoras que eran contrarios a la libertad ella dice no yo sí me armo y yo voy a contribuir con más compromiso con la obra emancipadora y decide integrarse al ejército libertador y participar en la batalla de Junín primero llega tres días antes ¿no? en el libro cuento como ella en el transcurso a caballo ¿no? ella sube las los Andes como en los Andes mira la la miseria en que vive el Perú le duele el corazón mirar esto siente mucho 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 pesar por esta situación que se vive en el Perú y ella dice este llega tres días después pero ella sigue y sigue la batalla de Acucho en la batalla de Acucho es tan importante porque realmente ella va a intervenir en el mismo hecho en la misma acción bélica ella será parte de esta batalla que define finalmente la libertad del Perú y de toda América Latina era el último bastión de los españoles en América Latina ¿no? América del Sur entonces ella participa ella es parte de esto ¿no? y entonces la batalla de Acucho yo les voy a leer lo que lo dice lo que señala el general Sucre al terminar la batalla y dice así dice ¿no? al día siguiente del triunfo alcanzado el mismo general Sucre siguiendo la división militar mencionó a Manuela Sáenz en su parte de guerra dirigido al libertador y le dice se ha destacado particularmente doña Manuela por su valentía se incorporó desde el primer momento en la división de Úsades ¿no? merece un homenaje en particular por su conducta por lo que le ruego se le otorga el grado de coronel entonces la petición de Sucre fue recibida con mucha emoción por Bolívar quien inmediatamente tomó la decisión de concederle sin embargo en Colombia estaba un enemigo permanente de Bolívar y de Manuela Sáenz y es el que gobernaba era Santander y este señor dice que no que no que no que no que cómo se iba a a a a homenajear de esta manera con esta orden militar a una mujer ¿no? que las mujeres no se merecían ningún tipo de reconocimiento ¿no? cómo se va a tener reconocimientos a una mujer con esas palabras expresaba su odio contra Bolívar y contra Manuela evidentemente ¿no? yo he revisado pues los diarios porque todo este libro está vinculado a un conjunto de investigaciones realizadas a lo largo de muchos años y donde donde está en su diario de Paita ella dice lo siguiente dice yo al ejército libertador que hizo la independencia ¿no? en el Perú yo le di a ese ejército lo que necesitó valor a toda prueba y Simón igual él hacía más que superarme yo no parecía una mujer era una loca por la libertad era su doctrina iba armada hasta los dientes entre choques de bayonetas salpicadas duras de sangre gritos feroces de arremetidos gritos a los heridos ¿no? moribundos me maldecía pero me cuidaban solo al verme en que el fragor de una batalla les enervaba la sangre y triunfábamos es lo que dice Manuela Sáenz ¿no? Manuela Sáenz es tan importante por ello tan importante por haber sido parte de nuestra sin embargo después de la de este gran triunfo vienen todas las adversidades muchos enemigos muchos personajes que realmente lo único que hacen es detener el proceso ¿no? entonces hay algunos hechos por ejemplo de que realmente de por ejemplo hacen una 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 fiesta Manuela Manuela Sáenz finalmente frente a todos estos hechos quiero ir ya al año de la situación ya en que después de haber estado Bolívar 15 años a caballo permanentemente en en tantas batallas en tantos hechos bélicos su 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 vida se puso bastante triste porque se envejeció rápidamente ¿no? y él en un momento determinado la llama en 1828 a ella le dice ven ven que te necesito ven y ella llega llega a donde él ¿no? llega a donde él y y él se llena de mucho de mucho valor por verla ¿no? y ella llega uniformada ¿no? luciendo su uniforme su bota militar ¿no? pero llevaba un pendiente que dice que en la noche sobresale en su rostro ese pendiente que la identifica como una mujer ¿no? él realmente está tan apenado porque su proyecto estaba detenido esta gran idea de unir a la gran Colombia también se detiene hay muchos adversarios a él y entonces él dice nosotros realmente yo vamos a irnos de viaje le dice Manuela tendremos que salir de acá pero antes él ante todos sus las personas que habían sido parte de su de la dirección del ejército libertador les dice bueno este voy a repartir lo que tengo en esta casa ¿no? que era un palacio de San Carlos que se le llama que era más o menos como la casa de la Magdalena pero en Bogotá ¿no? ella llega ahí él hace la ¿cómo se llama? la repartición de sus bienes y ella realmente ya lo ve bastante mal ese año él muere ese año ella como no tenía información porque ella regresa a Ecuador y luego ya de la ausencia de él vuelve a buscarlo y en el camino se encuentra de que realmente él había muerto ¿no? no había muerto ¿no? antes de eso hay dos hechos importantes por lo cual la historia la recuerda una es la recuerda fundamentalmente por una noche de septiembre 25 de septiembre en Bogotá cuando en esta circunstancia que he comentado en que realmente ya el el proyecto el pensamiento de Bolívar se ve tan 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 frágil ¿no? por 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 el conjunto de personajes que están alrededor de él que no quieren esta unidad que que se viera en en esta parte del continente entonces él lo que lo busca y una noche él ya está enfermo y se queda dormido y la la habilidad de esta gran mujer como yo he dicho que es una mujer gigante una mujer extraordinaria una mujer caray que leer el libro te significa te 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 lleva realmente a a querer cambiar uno mismo a querer hacer tantos proyectos porque te provoca esta mujer vienen él se queda dormido pero ella escucha que los perros ladran que hay sonidos de los sables ¿no? del del armamento que usaban estos 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 enviados de santander para matarlo ¿no? y ella sale a la puerta cuando sale a la puerta cuando sale a la puerta y dice ¿dónde está el federal? le dicen ¿no? pasen ustedes vean revisen y revisan todo llegado un momento a una habitación por esa ventana que ustedes están viendo ahorita por esa ventana había salido Simón Bolívar ella lo había lo había liberado y después de liberar rápidamente ella se enfrenta a los doce a los doce a los doce enviados doce enviados para decir estoy aquí ¿qué quieren? ya se fue él no está acá entonces por eso él después le dice tú eres le dice que ella era la libertadora del libertador ¿no? como esos hechos hay varios hechos que ella realmente ella lo asume con tal con tal altura que realmente la hace una mujer extraordinaria una mujer incompatible una mujer que realmente es una mujer que al caminar como dice Ricardo Palma después al conocerla dice es una mujer que realmente cuando la vi estaba en el trono común con toda la majestad como una reina con toda su majestad y ya después que muere Simón Bolívar empieza su su atardecer su su noche oscura porque ella empieza en Colombia en Colombia la quieren no la quieren la quieren la expulsan Santander evidentemente la expulsa luego también llega a Quito no la quieren hasta que finalmente llega un 23 de noviembre de 1835 llega a Paita al puerto de Paita al puerto peruano donde ella vivirá sus últimos días pero fueron últimos días donde ella donde muchos quieren llegar donde muchos quieren alcanzarla saber quién era esta gran mujer esta extraordinaria mujer ¿no? que había sido la compañera la mujer que más amó Bolívar y entonces en este esta en este camino llegan este Germen Melville el gran creador de esa obra del Moby Dick dice que Paita fue la inspiración de su obra ¿no? después llega Garibaldi que era un héroe de la unificación de Italia que también realmente se quiere conocerla y y se queda se queda impactado por la personalidad de Manuela y también llega Ricardo Palma y también llega Simón Rodríguez que era el mentor el maestro de Simón Bolívar que muere muy cerca a Paita pero yo no les he contado algo que ocurrió en Paita a los pocos días que realmente a los pocos años que ella llega a los 10 años que ella llega 1845 en esa casa ella quiere subir una escalera y se cae y ella ahí pierde ella no va a poder caminar más eso significaba para ella una dura prueba de la vida que ella ya no podrá ser la amazona que era de de ir de Lima hasta Bogotá tres un mes y nueve días caminando a caballo para ver al libertador para estar en las reuniones donde se iba a definir la situación de América Latina ella realmente solamente va a poder vivir en una hamaca y así la ve Ricardo Palma y la ve Garibaldi y la ve Melvin y la ve Simón Bolívar y Simón Rodríguez el maestro de Bolívar que le dio las 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 clases cuando era su profesor cuando él tenía siete años también tuvo una vida dramática Bolívar entonces hay una serie de hechos que realmente hay coincidencias entre ambos era parte de una aristocracia y llega a Paita y en Paita vive una pobreza extrema ella ella que había sido una mujer que había tocado el cielo el poder la gloria y sucumbe sucumbe en esta pobreza pero sucumbe con una majestad de una mujer grande extraordinaria que nunca va a agachar la cabeza que siempre va a perparecer orgullosa que siempre será la mujer digna de haber sido la mujer que por una causa entregó su vida ella una tarde con sus criadas ella tiene que vivir de lo que hacía en el convento que le enseñaron a hacer tortitas le enseñaron a hacer flores les enseñaron a hacer traducciones como ese puerto ballenero que hacían los este los que llegaban los extranjeros traducciones de cartas y le tocaban la puerta y ella vivía de eso finalmente llega la dipteria que es una bacteria que 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 te asfixias ¿no? llega esta la dipteria en Paita y así como la pandemia de ahora ella muere muchos y muere ella ella al llegar a Paita siempre lleva consigo algunos recuerdos algunos documentos históricos de Bolívar entonces al morir como era la dipteria igual como ahora ella la lleva a un lugar donde los enfermos los que morían de la dipteria eran depositados y ella hasta ahora sus restos nunca más fueron reconocidos hubieron muchos intentos de reconocerlos uno de ellos en uno de las últimas personas que realmente fue a ver fue el poeta chileno Pablo Neruda que visitó Paita en 1961 ¿no? ¿qué es lo que la motivó? llegar a Paita era el recuerdo de Manuela Sáenz por eso anduvo por las calles con color de mar con arena llena de pequeñas conchas marinas y casitas de madera Paita es así Paita son casitas pintadas de colores antiguas que te hace te hace recordar a esa época de Manuela Sáenz él al caminar por esas calles investigó el cementerio del pueblo recorrió nicho tras nicho deteniendo su mirada en los nombres de los fallecidos no encontró nada cuando descendió por el camino arenoso que llega a la plaza de Paita fue escribiendo versos que más tarde pasarían a formar uno de sus más bellos poemas la insepulta de Paita y cuyos versos dejó registrada la dimensión inconmensurable de Manuela Sáenz y el dolor de no haberla encontrado tú fuiste la libertad libertadora enamorada entregaste dones y dudas idolatrada y respetuosa se asustaba se asustaba el búho en la sombra cuando pasó tu cabellera y quedaron las tejas claras iluminaron los paraguas las casas cambiaron de ropa el invierno el invierno fue transparente es Manelita que pasó las calles calzadas de Lima la noche de Bogotá la oscuridad de Guayaquín el traje negro de Caracas y desde entonces es de día hay otra hay otra hay otra parte que me lo di a esta parte adiós adiós insepulta bravía rosa roja rosal hasta hasta en la muerte errante adiós forma calada por el polvo de paita corola destrozada por la arena y el viento aquí te invoco para que vuelvas a ser una antigua muerta rosa todavía radiante y lo que de ti sobreviva se junte hasta que tengan nombre tus huesos adorados tengo algunos minutitos para poder concluir y que ustedes me hagan las preguntas correspondientes y es que realmente este libro para mí fue un homenaje a esta mujer que había sido ignorada y había sido vinculada a los hechos más siempre a las mujeres como hablaba con Eber antes de esta 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 exposición decía mira las mujeres si fueron inteligentes le dijeron que eran brujas y que el caso en el tiempo de la independencia y hasta estoy investigando otros hechos a finales del siglo XIX y todas estas mujeres a Manuela realmente la la le dije la historia dijo que era una mujer que tenía problemas sexuales que era la amante del libertador pero nadie dijo la grandeza que tenía los hechos que había hecho los hechos que había realizado los sucesos en los cuales ella había participado decididamente y conscientemente la mujer que realmente fue fuera de su tiempo la mujer que realmente abrazó con ardor la doctrina de la libertad la mujer que tuvo en su ser los derechos de las mujeres entonces ella está estas mujeres por haber abandonado a su marido impuesto porque realmente abandonó al marido impuesto que su padre le había dado la sociedad la cuestionó mucho por haber defendido los derechos de la mujer por haber amado a un hombre tan excepcional como era Bolívar entonces y además cuando ella pidió el adote del hombre de los ocho mil cuando muere este es James Turner con el cual su padre la había hecho casar él le devuelve pero le devuelve y el 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 mecanismo legal dice no no es posible que se le devuelva el adote porque es una mujer que realmente dejó a su marido y realmente se fue con otro entonces hasta el final ella fue torturada por realmente haber sido una mujer libertaria una mujer independentista una mujer que abrazó como he dicho lo he reiterado los derechos de la mujer en ese tiempo y por haber sido una mujer fuera de tiempo creo el otro otra otra reflexión este es un libro que como mujer realmente colocado a Manuela en el lugar que debió estar siempre en la historia han pasado tantos años y recién este libro realmente la consagra con la mujer que fue es otro hecho que realmente debiese la historia y la mujer en particular a verle camino al bicentenario a ver colocarla en el lugar que le corresponde y plantear al Congreso de la República que un conjunto de mujeres sean realmente reveladas como heroínas porque realmente la historia está hecha por héroes más no como heroínas simplemente le dicen precursoras entonces estamos con la heroína ahora Manuela Sáenz y esta es por ejemplo que están viendo ustedes este es el gusto que está acá en el malecón de Miraflores es un gusto que lo ha hecho la embajada de Ecuador aquí en el Perú y es coincidente con este libro y creo que este libro ha suscitado mucha emoción en muchos espacios hay los chicos de una universidad que han hecho también un documental está este monumento coincidentemente emerge están muchas entrevistas que se me ha hecho en revistas en varias revistas y periódicos y bueno esta es la entrega que como mujer intelectual hago a todas las mujeres peruanas y a la historia peruana a fin de que realmente no se falsifique la historia y que sea una historia que refleje la realidad de nuestro país muchas gracias buenas noches yo soy una feminista de la década de los 80 cuando las feministas salimos en esos años salimos a las calles a reivindicar en esos algunas reclamaciones que hacíamos las mujeres sin embargo en ese momento yo me di cuenta de que realmente no teníamos historias yo miraba para un lado pero de dónde por qué hay una por qué hay una gran unidad escolar Elvira García por quién es Mercedes Cabello quiénes son ellas entonces yo dirigía una revista con otras mujeres que se llamaba Mujer y Sociedad que fue una revista muy importante en esa época porque fue como realmente la síntesis de un pensamiento de esa época esa fue una creación que hice de hacer esta revista con un conjunto de mujeres y en esa revista saco los primeros ensayos de la penumbre a las primeras reivindicaciones de las mujeres las primeras mujeres feministas que ahora les han puesto el nombre de ilustradas que algunas cosas discrepos porque realmente no fueron tan ilustradas no estaban sentadas en su escritorio sino que fueron mujeres que estaban con las luchas de Clorinda Mato de Turles Mercedes Cabello de Carbonera mujeres insignes y contestatarias y rebeldes así como Manuela Sáenz y entonces este cuando hago toda esta investigación que como dice Marisa Villavicencio fue realmente ella la inspiró como ha inspirado a muchas otras mujeres esta investigación que se hizo y se publicó entonces tú vas a ver y vas a decir ¿y antes qué cosa? yo me hice la pregunta ¿no? ¿y antes quién es Hugo? ¿qué mujeres? y entonces ahí me choco con Manuela Sáenz me topo con Manuela Sáenz ¿no? a través de de una una historiadora ecuatoriana Nela Martínez y también con otro historiador peruano que realmente me me conducen y me hablan y me dicen de que realmente ella no era era una mujer enorme como lo hemos destacado esta noche y que y eso me suscitó entonces han sido más o menos unos 5 años de investigaciones había poca literatura literatura que la he solicitado algunos países como Colombia Venezuela Ecuador gente gentil autores intelectuales que realmente ante este esta solicitud personal realmente ellos me han enviado estos textos y realmente fui reconstruyendo su vida pero reconstruyendo su vida con su voz porque ella es una mujer que que dice y actúa ¿no? eso es algo que para mí es muy importante las mujeres porque no se trata solamente de escribir se trata realmente de actuar para cambiar y entonces ella ella conjuga estos dos hechos y esa es su vida ¿no? la vida de Manuela Saez ¿no? la heroína olvidada en mi libro ¿no? mira así como venimos por ejemplo me pongo el caso como un ejemplo así como vengo revisando la historia y debo terminar una parte de un libro que realmente debo de publicar en octubre más o menos que será también un libro como un homenaje a las mujeres más importantes que han transcurrido en el camino del Perú hay otras mujeres singulares también ¿no? tan importantes como Manuela ¿no? ¿qué se ha hecho? se vienen haciendo investigaciones ¿no? está Francesca de Negri que ha hecho parte de la historia está Emma Manarelli también que viene investigando está Margarita Segarra están valiosas mujeres mujeres muy interesantes que vienen investigando entonces será importante que en algún momento nos juntemos y se diga qué cosa es lo que finalmente un poco juntar todo lo que realmente se viene haciendo que creo que es muy valioso de parte de varias académicas ¿no? quisiera decirles a los que estamos acá juntos esta noche y que me siento muy complacida con ellos es que tenemos mucho que caminar juntas o juntos porque imagínense después de tantos años de silencio de haberla proscrito a Manuela no se sepa recién se sabe por este libro se decía uno decía me cuentan qué como yo quién era esa Manuela qué hizo era la decía la amante de Bolívar y así se quedó Manuela Sanz si no está por este libro que como quisiera que realmente lo compre y Eber lo está vendiendo es este libro que yo lo quiero con mucho corazón porque realmente a todo el mundo le encanta y entonces ahí lo tiene Eber también Eber lo está vendiendo a un precio bastante accesible porque en las librerías se vende a 50 soles porque es un libro que es bien reclamado y que a descuento que fui invitada pues a la Universidad Simón Bolívar y para mí fue muy importante porque mi presencia concentró mucha atención de la prensa como el diario del comercio que es tan igual como el diario del comercio acá en que ellos agradecían la contribución que yo hacía a la historia de su país porque muchos hechos muchos relatos muchas situaciones y circunstancias que se escriben en este libro no las conocían porque es la parte de Manuela Sáenz acá en el Perú y ellos desconocían esta parte entonces hubo una noche en que presenté en una de las en la sala magna de la universidad el libro y me acompañó el rector y estaba el embajador del Perú Vicente Rojas y el rector de la universidad Simón Bolívar y ese día llovió mucho pero las mujeres se fueron y fueron como 150 mujeres entre hombres también y al final me acompañaron con tanto cariño no querían irse y yo no había llevado libros entonces todo el mundo quería comprar libros entonces ahí el rector se dio cuenta que las mujeres querían y los hombres querían el libro entonces se acerca a mí y me dice Linda ¿será posible por favor que la universidad publique el libro? estamos en eso el libro se va a publicar bajo la editorial bajo la editorial de la universidad Simón Bolívar entonces para mí realmente eso es algo importante antes de acabar me parece que tomemos conciencia de algo en otros países las casas de las celebridades que han contribuido con la historia son casas museo la casa de Manuela Sáenz tú la tienes por ahí está que se cae buenas noches un abrazo cada uno un abrazo